Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen siglos Tu bar de fiel usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Y yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo diste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz y puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Oh, 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 oh En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y se aparecen siglos Cobarde fui a luchar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rentor abren tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a ti Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Por Dios vuelve a mí Gracias por ver el video.